Una zafra más acá en la provincia de Jujuy, bueno, festejando lo que implica toda la zafra. Y esta empresa, que es una empresa pujante, que viene trabajando hace mucho tiempo por los jujeños, y bueno, haciendo también propia la palabra que hizo el ingeniero del trabajo, lo que les costó a ellos trabajar en la pandemia, que salieron adelante, el apoyo que le dieron a la provincia, y bueno, también transmitir que vamos a trabajar en la legislatura, la problemática que tiene, ¿no?, el agua, ver cómo podemos incluirnos y trabajar junto a la mesa del agua para poder sacar adelante esta problemática que va a afectar a toda esta zona, y también, bueno, tratar de orientar a las autoridades nacionales que den una solución con el tema del gasoil, ¿no? Bien. Ahora, también habló del proceso de inversión que tiene la empresa. Así es, la empresa sigue invirtiendo y apostando por los jujeños, así que bueno, muy importante. Es una empresa que tiene casi 800 trabajadores, así que hay que pensar y apoyar que esta es la salida que tenemos, ¿no?, la actividad privada y estas empresas que representan tanto para la actividad productiva.